¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Ya sé cómo invocar el jamud! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡No sabes de lo que es capaz! ¿Te da miedo? Para invocar el jamud tenemos que hacer la alabanza del jamud frente al espejo Ok, aquí voy Jamud, 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 jamud ¿Ves? Te dije que no creas todo lo que ves en TikTok Está bien Esta vez ganaste ¿De verdad pensaste que funcionaría? ¿Oíste eso? ¡Sí! Tengo miedo Bueno, pudo haber sido el aire, ¿no? Sí, tal vez Amiga, mira atrás de ti ¡No!